¡Hola, Hack Málaga! Debo presentarme, pero una de las cosas que les voy a contar es mentira. ¿Pueden adivinar cuál es? Soy Frances Morales, nací en Barcelona, pero vivo en Chile, y soy el director de cine chileno con más seguidores en redes sociales. ¿Cómo lo logré? Bueno, mi sueño era hacer películas. Hice dos, incluso una apareció en la lista de E-Entertainment de las películas más controversiales de Latinoamérica. Era sobre activismo, y me di cuenta que si quería realmente cambiar el mundo, tenía que dedicarme a Internet, más inmediatez, llegar a más gente. Y así, empecé a hacer virales que mezclan temas LGBT con comedia. Logré millones de visitas, y también que se hablara sobre temas importantes en muchas noticias. Sigo haciendo eso, pero también trabajo en las redes sociales de Cinema Chile, que promueven el cine chileno en festivales. ¡Como en Málaga! Que siempre van, pero nunca me invitan. Así que yo trabajo mucho en redes sociales, pero nunca lo he estudiado. Y por eso quiero participar en Hack Málaga. ¿Y cuál era la mentira? ¡Ninguna! Era solo una técnica para que pusieran atención. ¿Funcionó? En eso consisten las redes sociales. ¡Ja, ja, ja!